que tenemos que compartir con todos ustedes hasta ahora de la tarde tras 45 días de desaparición. El pasado día 27 de abril fue la última vez en la que vimos a Ana y a Olivia. Bueno, pues en el día de hoy la noticia que les tenemos que trasladar hasta ahora de la noche es terrible. Ha aparecido el cuerpo de Olivia. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias acaba de hacernos llegar el siguiente comunicado que si les parece bien vamos a compartir con todos ustedes. La magistrada titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Wimar acaba de practicar en el Instituto Anatómico Forense de Tenerife en La Laguna el levantamiento del cadáver de una niña de en torno a los 6 años que a falta de pruebas médico forenses más determinantes podría corresponder prácticamente con total seguridad a Olivia Jimeno, la menor desaparecida el pasado día 27 de abril junto a su hermana de un año Ana y su padre Tomás Jimeno. El cuerpo fue hallado por el robot de buque de búsqueda Ángeles Albariño a medio día de hoy a unos mil metros de profundidad a unas tres millas náuticas de la costa tinerfeña. Se encontraba en el interior de una bolsa de deportes amarrada a un ancla. Junto a ellas se encontraba otra bolsa de deportes vacía. El cuerpo fue trasladado a tierra sobre las 6 de la tarde y llevado al anatómico forense para el levantamiento. El Ángeles Albariño continúa su rastreo en la zona. De momento, esta es toda la información que podemos transmitirles. Cuando son las 9 y 42, una hora menos en las Islas Canarias donde esta noche tenemos el corazón. Lo que están viendo es imagen en directo de cómo continúa trabajando ese buque oceanográfico. El Ángeles Albariño está buscando los otros dos cuerpos, el de Tomás Jimeno y el de la pequeña Ana, de tan solo un añito. Después de que hace unas horas ese mismo buque, ese robot, descendiera al fondo marino y sacara el cuerpo de Olivia. La pequeña de 6 años se ha hallado su cuerpo sin vida en las aguas de Tenerife.